Muy buenas tardes y a las tres y dieciséis comenzamos lo más trinado con un encuentro que hace ver la vida desde orillas distintas, la de un hombre cuya luz se apaga y la de una bebé recién nacida. Un encuentro que fue posible gracias al buen corazón de una enfermera. Cuando nada parecía sorprender a Charles, este hombre con cáncer de páncreas en fase terminal, llegó su nieta para darle tal vez el último y más grande regalo, el de la vida que se estaba prolongando gracias, miren ustedes, al nacimiento de Chloe, su bisnieta y es que cuatro pisos separaban al bisabuelo de la bebé que llegó a este mundo en el mismo hospital en Nueva Jersey, en los Estados Unidos, donde Charles lidiaba con sus propias complicaciones. Una enfermera llamada Randy hizo realidad este encuentro de tres generaciones unidas por el amor y que la familia publicó en Facebook para agradecer al personal médico por su buen corazón. Y seguimos con el corazón blandito para hablar de este cachorro mutilado que ha movilizado a todo un país. Apareció en Zapanca, Turquía, con sus paticas amputadas. Luego de días de agonía, el perro de tan solo un mes de edad murió, convirtiéndose en símbolo nacional de la lucha contra el maltrato animal. La indignación en las redes sociales presionó para lograr la captura del presunto responsable y hasta unió a Turquía, polarizada a una semana de las elecciones presidenciales y legislativas. Y señores padres de familia, ¿saben ustedes qué están haciendo sus hijos en sus propias narices? Pues miren ustedes esta travesura que les saldrá por un ojo de la cara a los papás de su autor. Este niño sin control movió hasta hacer caer una escultura ayayay valorada en 132 mil dólares, unos 383 millones de pesos mal contados. Ocurrió en el centro comunitario Tomahawk Bridge en los Estados Unidos. Negligencia de la madre, eso dicen en las redes. Lo cierto es que a esta familia ya le pasaron la cuenta de coro. Magia, magia. Ayayay, así de fácil se engaña a un hoski siberiano o mejor al joven Jax que quedó totalmente desconcertado con la desaparición de su dueña, Sandra Peterson. El divertido truco ya supera el millón de vistas en Instagram. Caramba, sonreír es gratis. Recuerden seguir conectados siempre con la mejor información justo ahí en noticiascaracol.com. Feliz tarde.